Bienvenidos a un día más Economía Responsable, hoy vamos a hablar sobre cuentas bancarias y lo hacemos porque Abanca ha lanzado una nueva oferta en la que regala hasta 370 euros al domiciliar nuestra nómina. En este vídeo vamos a repasar todas las características de la cuenta clara de Abanca y como siempre al finalizar tendréis una comparativa con las mejores cuentas bancarias que se pueden abrir en España en mayo de 2024. Empezamos, empezamos por esta nueva oferta donde antes Abanca regalaba 300 euros al domiciliar nuestra nómina y lo ha subido a 370 euros. Eso sí, la nómina tiene que ser superior a 1200 euros. En el caso de domiciliar una nómina con Abanca y estar entre 800 euros y 1200 euros, entonces el regalo es de 185 euros. Ahora bien, nadie regala nada, ya lo sabéis, con lo cual hay una permanencia de 24 meses. Si nos vamos, por ejemplo, recibimos el regalo y nos vamos al año, ya sabéis que son dos años de permanencia, vamos a tener que devolver la mitad de lo que nos han dado, así que mucho cuidado con esto. Además Abanca, el primer año ofrece una remuneración de un 2% hasta 15.000 euros. Esto significa que podemos conseguir el primer año hasta 670 euros con Abanca. También hay que decir, que no sé si lo he dicho, que la remuneración de los 370 euros y los 185 euros es bruta. Así que de ahí tenemos que quitar el 19% y si no hago mal los cálculos tendremos 300 euros netos y 150 euros netos. Con Abanca tenemos hasta 5 retiradas al mes en Banco Sabadell, Banco Inter, Caja de Arquitectos y Caja de Ingenieros sin comisiones. Y evidentemente en Abanca podemos retirar dinero siempre que queramos sin comisiones. El mantenimiento de la cuenta es completamente gratis, domiciliemos la nómina o no. La tarjeta de débito también es completamente gratis, domiciliemos la nómina o no. Antes de continuar, deciros que he creado un grupo de WhatsApp para que tengáis un feedback directo ya no solo mío, sino también de otras personas y ahí también tendréis más información. Este grupo de WhatsApp os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. También Abanca, importante, no realizar operaciones en ventanilla como ingresos o reintegros de menos de 600 euros o transferencias y traspasos durante dos meses consecutivos. Si no cumplimos esta última condición, la cuenta pasa a tener comisiones, así que básicamente es como si fuera una cuenta online. Podemos ir una vez a realizar estas operaciones, pero como lo realicemos dos veces, la cuenta deja de ser gratis. Por último, vamos a ver una tabla comparativa con las mejores cuentas que hay actualmente en mayo de 2024 en España. Tenéis la cuenta online del Banco Sabadell, que este mes es un 3,06% TAE, Targoban 2,53%, cuenta vamos de Ibercaja 5,09%. Tanto aquí arriba como en la descripción de este vídeo os voy a dejar el vídeo donde hablamos de cada una de estas cuentas bancarias. Este vídeo lo renovamos todos los meses, así que prácticamente se puede decir que siempre estará actualizado. Cualquier duda la dejáis en comentarios, siempre trataremos de resolverla en menos de 48 horas. Ya sabéis que tenéis nuestro grupo de WhatsApp para preguntarme no solo a mí, sino también a otras personas y tener ese feedback mucho más directo. Espero como siempre que este vídeo os haya servido y que tengáis un muy buen día. ¡Gracias!